Que la pobreza te sabe querer Que nadie va a llorar Y que eres cosa que pienses así Y más que ahora te quieres sin ti Que duele lo que tú vas a sufrir Se lo recuerda, nadie es perfecto Y tú lo verás Más de mis cosas, mejor es verdad Quiero cariño, sincero jamás Vete olvidando Y eso te deja sin querer cantar Por la aventura que tú ya verás Llega tu calle y nunca cantar No me sigo bien, no me lo sé ¿Qué te haces? No me hagas nada, bebé No me sigo bien, no me sigo bien 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 De amor a mi mar ¡Gracias!